Música Amigos el día de hoy ya les tengo la traducción Ha comenzado la misión que se llama Hydroflotante Antes de comenzar con esto recuerda que en unas horas te seguiré subiendo la siguiente respuesta Pero el día de hoy les haré la traducción Ten en cuenta que ahora estas misiones están un poquito difícil, no tanto Pero como ya dejaron su épico like y se suscribieron pues vamos a comenzar con esto Aquí nos dice hacer 3 bujas, derrotar 12 enemigos, jugar 6 partidas, hacer un buja sí o sí en BR clasificatoria Y jugar 5 partidas con un amigo Bueno si no me quieren creer pues aquí les hago la traducción Tómenle un capturazo y se la envían a su amigo el más pro para que les ayude a hacer el buja en BR Bueno esas serían las misiones Fácil sería hacer los 3 bujas y derrotar los 2 enemigos y jugar las 6 partidas obviamente Los bujas directamente lo pueden hacer en un lobo solitario además de que ahí se pueden hacer las kills Y además es más fácil lobo solitario, no es individual Y a veces corres con la suerte que se desconecta la gente o nada más se mete a pues ahí A que la elimines de a gratis y eso te ayuda O la segunda opción es que estés jugando pues duelo de escuadras En estos casos yo estoy jugando duelo de escuadras clasificatoria Para que me cuente las eliminaciones Aquí también te puedes hacer muchas eliminaciones Y aquí pues también te pueden ayudar los del mundo a hacer los bujas Esto de forma individual Que te digo que puedes ir avanzando con esto Porque si o si vas a tener que jugar las 6 partidas que te pide Pero pues como te pide que tienes que jugar 5 partidas con un amigo Pues de una vez invita a tu amigo el más bro Y traten de jugar ya sea duelo o BR al 100 vale Para que traten de conseguir ese buja Solo es un buja sería lo más difícil que tengas que hacer En estos casos dependiendo si tu amigo se pare duro Si tú juegas muy bien pues lo van a conseguir en una partida Pero pues esas serían las misiones del día de hoy Recuerden pues lo más difícil es conseguir el buja en BR Y ya fuera de todo jugar las 5 partidas Hacer las kills y demás Ya las puedes estar consiguiendo en otro modo Yo estuve avanzando Aquí ya nada más me falta conseguir un buja Me falta derrotar un enemigo Jugar 4 partidas Pero pues todavía me falta lo de jugar las 5 partidas con un amigo Que esto pues lo voy a estar haciendo en directo Para avanzar Y también a ver si encuentro la escuadra Bien ahora muchachos Pues recuerda que ya nada más nos faltaría una sola misión Como vamos a llegar hasta el emote Hasta que la línea en color verde llegue al número que dice 14B Pero ahora aquí les tengo algo que les puede interesar mucho Y es aquí donde muchos dicen que qué injusticia En la región de Brasil Si se dan cuenta la línea verde que tenemos nosotros Y todo el progreso va conectado O sea técnicamente si se libera tamismo el hidroflotante También para ellos Solo que en esta región están dando este aspecto El aspecto oficial de la Free Fire World Series Aquí es gratis Aquí no dan emote Si no van a estar dando este aspecto Por lógica Si tienen un amigo Que les ayude en región Brasil Pues pueden comenzar las misiones desde la primera Porque recuerda que no te puedes saltar ni una misión Porque en automático ahí te marca No tienes que hacer las misiones anteriores Para seguir avanzando En estos casos Si vas a jugar las misiones Si quieres la traducción En la de cartel Dice quedar en top 10 En BR Derrotar 6 enemigos Juzgar 3 partidas Solver 8 minutos Y jugar 3 partidas con un amigo Repito esto Si lo van a hacer en región Brasil Son las mismas misiones Que estamos haciendo todos Y les digo Pues si quieren conseguir el aspecto gratuito En la región de Brasil Pues bueno Tienen técnicamente unos 6 días Para que puedan empezar las misiones Desde cero Hasta llegar hasta la misión Que estamos haciendo ahorita Pero pues si Las injusticias si existen Porque repito Este es el premio mayor Que les van a dar a ellos En la región de Brasil A nosotros Pues nos van a dar un emote Que por eso estamos haciendo todas las misiones Además el emote que a nosotros nos tocó Es un emote que ya tiene tiempo que sacó Este aspecto Para nosotros Garena Nos lo va a vender De hecho Llegan unas horitas En el evento Ruleta de la suerte Les paso la información Por si no tienen Para girar La ruleta de la suerte Para nuestra región Y lo quieren probar Pues bueno En la región de Brasil Repito Ese va a ser el premio mayor Para los que van haciendo Todas sus misiones El evento Pues todavía no va a finalizar Todavía le faltan unos días 6 días Más o menos Promedio Pero recuerden Que si lo van a hacer En la región de Brasil Traten de conseguir Una persona Que juegue en Brasil Por ejemplo Yo Pues tengo cuenta de región Brasil Si alguien quiere hacer Las misiones conmigo Pues en la caja De los comentarios Y si alguien de ustedes Tiene una cuenta Brasil Que quiera ayuda Pues en la caja De los comentarios Para que se ayuden No, este traje Está facherito Llega hoy en la noche Para nuestra región Lo malo es que Lo vamos a tener Que conseguir con diamantes Pero pues en la región De Brasil Si es gratuito Y la verdad Es que está facherito Para que lo prueben Recuerden que Pues ya en la noche Estará llegando El último evento De la agenda semanal Rueta de la suerte Bueno también Para que no estén buscando La traducción De cada una de las misiones La de avión playero Nos dice Jugar una partida Con un amigo Derrotar tres enemigos Jugar tres partidas Jugar una partida En duelo de escuadras Clasificatoria Y jugar una partida Con un amigo Aquí les voy a dar La traducción De otra Que esta sería De la primera Esta nos dice Quedar en top 10 En una partida En BR Derrotar tres enemigos Jugar una partida Jugar una partida En BR Y jugar una partida Con un amigo Pero o sea Literalmente Si lo van a hacer Todo en Brasil Pues si o si Tienes que ocupar Un amigo Una persona que te ayude Porque si no No vas a poder avanzar Además ya les dije Que si no han hecho Estas misiones Primero te dice Haz la misión anterior Para que sigas avanzando Ya lo que viene siendo En estos días Pues esta línea En color verde Tiene que llegar Hacia el emote Abrió el estadio Y pues va a implementar Nuevas misiones Así que si muchachos Pues así es esto Repito ya llegaron Las nuevas misiones En unas horas Porque la gente Me sigue preguntando Por las respuestas Pues exactamente Faltan como cuatro horas Para que salga Se reinicien las respuestas Y ya te pasaré La nueva respuesta Obviamente también Con el nuevo evento Que va a estar llegando A ver que trajes Implementaron Porque recuerda Que en el evento Ruleta de la suerte No nada más Implementan un aspecto Sino también Emote Aspecto Cajitas de armas Y demás Así que toda esa información En unas horitas Muchachos Yo voy a estar tratando De conseguir el bulla En BR Que es lo único Que me falta Que bueno Que de igual manera Yo ya tengo El emote Pero para poder Hacer las misiones O las últimas misiones Y hacerte la traducción Pues también Las tengo que hacer Con todos ustedes Y ya si llegaste Hasta este punto Del video Recuerden que los invito A ver los videos Que he estado subiendo Del servidor avanzado Las cosas de la nueva Actualización Los cambios en personajes Los nuevos calendarios Con recompensa Que recuerda que ya tenemos Un calendario de recompensa Con la temática Free Fire por Blue Lock Que tengas una excelente noche Y nos vemos En unas horitas Para el nuevo video ¿Vale? Pasemos rápido A la etapa de los saludos Y que tengas Una excelente noche Bueno pues tenemos Un saludito especial Para el Gabi Un saludito especial Para Alex Gallego Para ZW Un saludito para Tiffany ¿Cómo andas? Para el bot de Free Fire Para el GCG ¿Qué rollo? Para Sebastián ¿Qué onda? Para Jesús Ramírez Hola ¿Cómo estás? Para Ricardo Serrano ¿Qué onda? Para el Shoutdown Para el Johnny Pacheco ¿Cómo estás? Un saludito especial Para el Silver CM Para Emi Yarias ¿Qué onda? Para José Para Cristian Para Fermín Para Hugo Mejía Para Kevin Y para la gente que no ha salido Recuerda comentar En la etapa de los comentarios Falto yo Y nos vemos Hasta la próxima